Like, dislike, enjoy, prefer, love and hate, ENG, want, to, or rather, simple. Cuando hablamos de lo que te gusta o no te gusta, tenemos verbo principal y verbo secundario. Tenemos el objeto y lo que te gusta hacer con el objeto. Me gusta jugar fútbol. Me gusta el fútbol. I like listening to music. I like music. Va de nuevo, like, dislike, enjoy, prefer, love and hate, with ING, want, to, or rather, simple.